¡Muy buenas a todos! Somos Roti y Síncope ¡Muy buenas! Y les traemos el FOTI de momento de este año ¿Qué es un FOTI? Los Fonfutage of the Year El premio que se da en los Blair Awards Y si todavía no habéis oído hablar de estos premios Es porque todavía no han tenido lugar Pero ya os doy la exclusiva Que este año será el primer año Que tengan cabida esos FOTIs Para los mejores Fonfutage y derivados del año Los que nos seguís en Twitch Seguirnos en Twitch Sabéis que me gusta ver tráiler random De películas que se van a estrenar este año Que no son las más publicitadas O que directamente nadie se va a enterar de ellas Y este ha sido el caso de Leave of Belle Un título que ya os digo Que nada más que volver a escucharlo en mi cabeza Ya se me ponen los pelos de punta En Leave of Belle nos encontraremos unas cintas Que la policía ha publicado Para ver si entre todos conseguimos pistas Para encontrar a Nabel Starnes Una niña de 8 años Que desapareció en 2018 Me gusta como empiezan este tipo de documentales encontrados Y es que directamente te presentan el caso Es como que te desvelan todo el spoiler Por decirlo de alguna forma Y posteriormente retroceden para atrás Para presentarte desde el inicio Que es lo que sucedió Y además te hacen muy partícipes Porque tú como espectador Se supone que tienes que encontrar pistas Para intentar resolver ese misterio Que envuelve a la desaparición de esta niña Así que inconscientemente estarás participativa Con respecto a este metraje Que la propia policía te está presentando Leave of Belle no se anda con rodeos Leave of Belle empieza con toda la carne en el asador Leave of Belle nos presenta a la policía Entrando en una casa familiar Donde encontraremos tres cadáveres Así es como nos lo cuenta la policía Además de que los veremos en el suelo Advertir, la película no es explícita No es una película bestia No es una película core Pero si os impacta el hecho de ver cadáveres Incluso de niños Quizá la película os pueda llegar a traumar un poco Sí, y es que es de esas películas Que aunque no sucede nada explícito Frente a la pantalla Tiene situaciones que se quedarán guardadas En tu memoria Algo muy parecido Pero para mi gusto Un poquito por debajo De lo que ocurrió con la película Exhibit A Que si no sabéis de qué película se trata Por aquí os dejamos el análisis Que le hicimos hace poco La verdad que la vida de Belle O Leave of Belle Es una película tremendamente similar A Exhibit A En cuanto a la historia En cuanto al ritmo Y en cuanto a lo perturbador Del caso que nos están presentando Repito Una película que no es explícita Una película que podréis sentir todos Como la vida cotidiana De una familia normal y corriente Pero ¿Qué son estas cintas Que nos presenta la policía? Pues al parecer Annabelle Una pequeña niña de 8 años El día de su cumpleaños Sus padres le han regalado una cámara Porque al parecer Quiere montar un pequeño canal de Youtube Con el blog de su vida Enseñando sus juguetes Enseñando como juega Con su hermano pequeño Y un poco el día a día De una niña pequeña Por supuesto Este canal de Youtube Nunca se lleva a cabo En la película Simplemente la niña Se dedica a hacer grabaciones E incluso donde por supuesto Grabará también a sus padres Pero en ningún momento Se subirán estos vídeos a Youtube Y lo que quiero decir con esto Es que los padres Lejos de explotar un poco Esa sensación De querer hacerse popular De la niña Hacen todo lo contrario Le consiente Regalarle una cámara Para que experimente Un poquito con esa afición Que parece que ha surgido Pero para nada Hacen todo esto público A lo que voy Es que los padres Son unos buenos padres La película nos presentará Los días previos A lo que hemos conocido Al principio de la película Como os he dicho Anabel jugando Con su hermano pequeño Un hermano que debe tener Unos 6 años Teniendo a Anabel 8 Como juegan en su casa Hablando con sus padres Un poquito La vida diaria De una niña pequeña Entre estos padres Nos presentan al marido Que al parecer Tiene un viaje De negocio Se ausentará De la casa Unos 3 días Los niños Se quedarán con la madre Una mujer Que nos presentan Que al parecer Se está medicando Por algo Es como que dejan caer Un par de detalles Donde el marido Le pregunta a su mujer Si realmente Se está tomando la medicación Si se ha olvidado Alguna dosis Ya que ha tenido Pequeños sueños O momentos un poquito Extraños Que al marido No lo han cuadrado Con la rutina diaria En ningún momento No se explican En concreto Que es lo que le sucede Pero se da a entender Que algo hay Algo que está muy normalizado Sobre todo en Estados Unidos Y de la gente Que vive a las afueras Es que tengan cámaras De seguridad En toda la casa Por todas las habitaciones Por lo tanto En la película No solo veremos La cámara de Annabelle Sino también Las cintas de seguridad Que tienen en su hogar Esto ayuda mucho Al dinamismo Del funfutage Ya sabéis que normalmente La gente Cuando sigue una cámara Y más llevada por una niña Se podría marear un poco Pero la película Utilizará muchísimo Esas cámaras de seguridad Para ir viendo un poco Que está haciendo Cada uno del núcleo familiar Incluso los propios padres Justifican la presencia De esta cámara Porque así Son capaces de vigilar Un poco a sus hijos Y cómo juegan Además está guay Presentado el metraje Porque como te lo presenta La policía Obviamente se han editado Y cortado Las partes que no interesan Para el espectador Y para la finalidad De todo esto Que es averiguar pistas Como os hemos dicho Tú estás viendo todo esto Como estos niños juegan Y como esta familia Prácticamente es feliz En su día a día Sabiendo que van a morir Porque lo has visto En la primera escena de la película Has visto dos cuerpos en el suelo Uno de ellos es un adulto Y el otro es de un niño Así que sabemos que ese tierno niño De seis años Link va a morir ¿Dónde está el Link? ¡Muerto! Qué cortas rollos eres Con la emotividad Que me dio mucha pena ese niño Me cayó muy bien La película tiene una duración De hora y cuarto Y lo mejor Como he comentado Es el ritmo que tiene Pausado Sencillo Tranquilo Porque ya sabemos Cómo va a terminar Así que la forma De presentarnos a esta familia En su cotidianidad Lo volverá algo Mucho más turbio El pequeño descenso Que veremos De la madre La cual por sí Podemos empezar a sospechar Que tendrá algo de responsabilidad En ese final de película Hace que estemos sospechando Absolutamente De cada uno de los gestos Y cada una de las conversaciones Que tiene con sus hijos Y con su marido Pero al seguir Estas cámaras de seguridad Quizá nos damos cuenta Que hay algo más Detrás de todo este caso Que nos están contando De ahí que la policía Necesite la ayuda del espectador Para aclarar Ciertas situaciones Quizás la madre No está tan loca Quizás la madre No está desequilibrada Por algún problema De ajuste de medicación Quizás la madre Tenga razón Y realmente Su paranoia Venga derivada De algo O no Ah Y esa es un poco La conclusión final O el camino Al que te querrá llevar La película Decir que tanto El director y el guionista Como la familia Que se presenta En esta película Son todos parientes Todos son familia Los padres son Los padres de verdad De estos niños Y eso le da Muchísima naturalidad A la actuación Que tienen Se nota la legua Porque es que La forma que tienen De interaccionar Esos niños Tanto ellos mismos Como con sus padres La forma de moverse De jugar Los diálogos No se sienten interpretativos Se sienten que realmente Estás viendo el día a día De una familia normal Y corriente Y es que usar este recurso De utilizar una familia real Para recrear una familia real En la ficción Y un suceso Es lo más inteligente Que estas películas Pueden plantear Porque es que cuelan la realidad Parece que realmente Estás viendo un caso real Sé que muchos estáis pensando Hemos visto muchos funfutas De estos que recomendáis De este estilo Tipo exhibita Tipo The Garlock Incident Más de uno estará pensando En Skinner Marine Seguramente Pero a diferencia De todos esos La vida de Belle Se atreve incluso A causar terror Mucho más profundo Que aquellas películas Todas esas Si que es verdad Que se basan un poco más En lo psicológico En lo turbio En hacer que el espectador Poco a poco Empatice con los personajes Para que el terror Sea algo mucho más profundo Que le va viniendo Poco a poco La vida de Belle Ya os digo que Aunque es una película Tranquila y sencilla En cierto punto De la cinta Os va a recordar Muchísimo A la visita Os prometo Que ha habido Más de una escena Que yo he tenido Que dar un bote En el sofá Y no porque haya habido Un screamer Sino porque realmente He pasado el mismo miedo Que esos niños La verdad es que la película Es mucho más tensa De lo que parece Y yo también Yo también me he llevado Un par de sustos Incluso he pegado Un respingo Y un grito Y lo más importante Es que aún sabiendo Cómo iba a acabar todo Se ha mantenido Un halo de misterio Muy increíble Durante toda la película Y es que esto Si que es terror Desde la perspectiva De un niño Porque tú básicamente Eres esos niños Y estás pasando miedo Por ellos Aunque también es cierto No todo es bueno Y hay que dar todas Las cartas encima De la mesa Hay cierto aspecto De la película Sobre todo De cara al final Que aunque digo Que es maravilloso Y ha sido lo que hace Que a esta película Le vaya a poner un 10 Hay algo Que quizá A más de un espectador No le hace tanta gracia O incluso le corta Un poco el rollo De la tensión Que estaba viviendo Con esta película Esto ya será Al gusto de cada uno Y estoy seguro Que cuando veáis la película Algunos nos lo dejaréis En comentarios Que ese aspecto O os ha gustado mucho O no os ha gustado nada Es de esos finales Que o te gusta O no te gusta No tiene un término medio A mí como tú dices A mí me ha gustado bastante Me ha encajado un poquito Con todo lo que he respirado Durante toda la película Pero quizás En otra parecida No me hubiese funcionado Pero aquí por lo que sea La verdad es que sí Me ha calado muy hondo ¿Sabéis lo mejor De todo esto que estamos hablando? Que la película La vais a encontrar En YouTube Sí Recordad que en YouTube Podéis poner los subtítulos Automáticos Que no son totalmente buenos Pero que os hará el apaño Para ver la película Si sois un poquito más avispados La podéis buscar tranquilamente Por internet Que no es difícil de encontrar Y como dice Rotten Y como dice Rotten Que hay que poner Todos los aspectos negativos También sobre la mesa Para ofrecer una crítica Más o menos realista Conforme a nuestra opinión Yo también quiero decir Que la excusa de cámara Un poco esa excusa De que la policía Presenta ese metraje Grabado en la casa Esos vídeos caseros Para que la gente participe E intente resolver un poco La desaparición de la niña Me parece un poco Cogido con pinzas No es de las justificaciones O excusas de cámara Que más me gustan En este tipo de formatos Pero la verdad es que Viendo lo bien que iba la película Se me ha olvidado Bastante rápido Y no me ha pesado tanto Como en un principio Sí que le había dado importancia Y es que no es nada realista Que la policía decida Compartir este tipo de imágenes De un caso de asesinato Con todos los espectadores En pos de que la gente Descubra algo Aunque bueno Teniendo en cuenta el final También tiene un poquito de sentido Dicho esto Que nota le vas a poner A Leaf of Bell Por todas estas cosas Le voy a poner uno y medio No ha sido de esas películas Que me ha funcionado A la perfección Pero si ha sido De las que casi Me funciona a la perfección La hemos comprado Constantemente con Exhibita Creo que es una buena comparación Pero también quiero dejar Por aquí la película He's watching Una película de la que Todavía no hemos hablado Ni analizado en el canal Y de la cual Tengo muchas ganas De volver a ver Para traeros un vídeo En condiciones Con y sin spoiler Ese halo de familia real Y de metraje real También se respira En esa película Dicho esto Como siempre Dejadnos en comentarios Que os ha parecido la película Si no la habéis visto Si os hemos dado ganas De verla Ya sabéis que el tema Ya sabéis que la temática Metraje encontrado Mokumentar Y todo esto Es una especialidad De este canal Y que nos gusta A horrores Y que cada una De las que os presentamos Intentamos que sean diferentes Esta uno de los puntos De partida más originales Que tiene Es que tú eres los niños Que realmente Los protagonistas Son los niños Y los que te van a ofrecer Esa atención Van a ser los niños Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí A los miembros A los patreons A los nuevos subs A los de siempre A ti sin coper A todos los que utilizáis El hashtag Mascota podrida Para enviarnos A vuestros pequeños bichos Que ya sabéis Que los pondré Al final del vídeo Si el tuyo No ha salido todavía No te preocupes Los voy poniendo Poco a poco Porque nos estáis enviando Muchísimos Os dejamos las redes sociales Como Instagram Donde hacemos esta iniciativa Además de descuentos Tanto en Instant Gaming Como en Pampling Donde encontraréis ropa Que nos veis puesta En los vídeos Y que hacen envíos A todo el mundo Con el código ROTEN6 Tendréis un regalito Además de descuentos Que nos vais a querer Dicho esto Nos vemos En la siguiente Venga gur ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!